The Besties Pásele, pásele, a gente Desde aquí es todo bueno, pásele ¡Pásele, pásele, pásele! ¿Tienes de qué la pides? La pedí de Galaxia ¡Curco! Ay, no me acuerdo, pero es de Galaxia algo De maracuyá Porque es el sabor que a mí me gusta Y es una fruta exótica De limón Mi nieve de limón Y guanábana también Y hoy me han invitado una de tequila con limón Que está muy buena El de aguacate, tequila y mole ¿Saben ricos? Sabe buena, dice Están buenas Mira, yo ahorita me acabo de probar el Galaxio El Galaxio me gusta demasiado De ahí creo que la segura, vainilla Y la neta me gusta mucho el Oreo De epífora Pa' que suene el cascabel De limón con panditas Porque me gusta la combinación entre el dulce y lo ácido Pues siempre pido banana split o el tres marías Porque es más Más cantidad De mamey Porque me encanta el mamey En lo personal, nieve Es un poquito más artesanal Si no estoy mal Según yo, la nieve es la que hacemos con un bote y hielos Y el helado es algo más procesado Pues si hay mucha diferencia, ¿no? Se me fue la onda La nieve Porque la nieve lleva un poquito de crema Y la... No es cierto El helado este... No, el helado es de crema Y la nieve es como que más natural Un helado, por ejemplo, es de crema Y una nieve es de agua La nieve de agua puede ser de limón Puede ser de guanábana Puede ser de guayaba De grosella, de tamarindo Mira, yo creo que prefiero... Creo que depende el día Pero creo que la nieve me suena como un poquito más artesanal Un poquito con más trabajo detrás y rica El helado es cremoso Y la nieve es de agua Nieve Pues según yo, uno es de leche y otra es de agua La verdad, para mí no hay ninguna diferencia Nieve y helado vienen siendo lo mismo Nada más el nombre Y uno que la nieve es hecha manualmente Y el helado es mecánicamente con tecnología No, la verdad, nunca había pensado en eso Ah, no, la nieve es de leche, ¿no? Y el helado es de agua Aquí te van a decir que es la que hacen en máquina Este es el helado Pero es mentira La nieve que yo hago La hago, pero la hago con leche natural Y realmente el helado es el que tiene, lo preparan con base La nieve es de agua El helado es de leche Bueno, el helado es como más cremoso, ¿no? ¿Quién ganó? ¿Cuál es tu favorito?